En este vídeo te traemos una nueva promo gracias al exchange de Tumex con la cual únicamente por realizar unas acciones muy sencillas de copy trading nos podemos llevar diferentes premios totalmente gratis. Además también tenemos el airdrop vigente con el cual te vas a llevar 30 dólares, 20 de estos dólares van a ser en bonos para poder tradear dentro de Tumex y los otros 10 van a ser completamente retirables. Llevamos ya repartidos más de 1000 euros a muchísimas personas que han participado y han cumplido estos requisitos y animo a que te quedes hasta el final del vídeo a ser muy cortito porque vamos a explicar esta nueva campaña así que empezamos. Y bien la nueva promoción que nos trae Tumex es por el año nuevo lunar y podemos llevarnos diferentes premios que van desde 50 hasta 5 dólares. El periodo de participación va desde el día 20 hasta el próximo día 27, tenemos todavía 7 días para poder participar a la fecha de grabación de este vídeo y básicamente tenemos dos opciones. La primera de ellas es si somos comerciante, en este caso nosotros haremos trading y otras personas nos seguirán y por otro lado tenemos la de seguidor que básicamente vamos a seguir a otros traders. Aquí tenemos la tabla de volumen que debemos alcanzar y los premios que nos otorgarán en función de estos resultados. Por otro lado si somos seguidores para los 100 primeros usuarios recibiremos 5 USDT totalmente gratis. Como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de extend o la pestaña de blog tienes el artículo completo acerca de Tumex y te explicamos paso a paso cómo llevarte estos 30 dólares. Y también deberás rellenar este formulario que te vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo únicamente con tu UID de Tumex y a continuación tu billetera de Tumex de TRC20 para recibir ahí las recompensas. Es súper sencillo, te va a llevar menos de 5 minutos y únicamente debes depositar 20 dólares. Te repito sin CAIC y puedes participar desde cualquier parte del mundo. Volvemos a la promo y básicamente debemos realizar estas acciones tan sencillas que únicamente son comerciar dentro de esta opción de trading. También debemos rellenar este formulario que tenemos aquí abajo para que quede constancia de que somos estos usuarios que estamos dentro de esta promo. Tan solo debemos utilizar el correo electrónico con el cual hemos creado nuestra cuenta en Tumex. A continuación pegar nuestro UID para encontrar tu UID. Realmente es súper sencillo. En la parte superior, aquí donde tenemos este icono, aquí tendrás tu UID. Simplemente lo copias, vuelves al formulario y ya lo puedes pegar en este campo. A continuación también debes seleccionar el lenguaje en el cual estás utilizando. En este caso vamos a darle inglés ya que no está disponible en español. Y por último decirle qué tipo de estatus tenemos, si somos trader o si somos seguidores. Esto ya dependerá de ti y vamos a pasar directamente a esta opción. Para ello tan solo vamos a esta pestaña de copy trading y aquí tenemos esta pestaña. Pulsamos aquí y automáticamente nos va a mostrar cuáles son los traders que están activos. Algo muy bueno que tiene la plataforma es que realmente no hay mucha gente haciendo trading, por lo tanto tenemos más probabilidades de llevarnos diferentes promos cuando realizan este tipo de eventos. Vamos a estar trayendo más al canal porque realmente son súper interesantes y están repartiendo cantidades muy buenas para todos los participantes. Así que nada, tenemos las dos opciones que hemos indicado anteriormente. La primera de ellas es la de ser nosotros trader. Para ello tendremos que acceder a esta opción que tenemos arriba. Simplemente le daremos a esta pestaña y debemos rellenar todos estos campos para convertirnos en un trader y que otras personas nos sigan. Esto es muy sencillo, nos lo aprueban en un par de días y listo. Ya podemos empezar a operar y otras personas nos seguirán. Por otro lado también tenemos la opción de seguir a otros usuarios que ya están haciendo trading. Puedes ir buscando para ver cuáles son los que mejor se adaptan a tus necesidades. Por ejemplo, tenemos aquí a Ciao que tiene un 100% de ganancias. Vamos a seleccionarlo y aquí nos indicará toda la información acerca de este usuario. Podemos ver todas las operaciones que ha realizado, porcentaje de ganancias y pérdidas, etc. Para seguir a este usuario, tan solo en la parte superior derecha, aquí tenemos esta pestañita de seguir o follow. Clicamos en esta opción y automáticamente nos va a incluir todas las criptomonedas, todos los pares que tenemos disponibles y en función de lo que este usuario vaya operando, nosotros iremos copiando todos y cada uno de los trades que le digamos. El primero de los campos es el número de trades que queremos copiar. En este caso para el ejemplo le vamos a decir que 2. A continuación la cantidad con la cual queremos participar, el mínimo son 10 dólares y es lo que vamos a introducir, 10 USDT. Y a continuación tenemos el Take Profit o el Stop Loss. También vamos a poner un Take Profit de 10% y un Stop Loss también de el 10%. Le damos a confirmar y a continuación en mi caso yo ya me he transferido aquí los 100 dólares, pero si no tienes fondos tienes que simplemente clicar en esta pestañita y transferirte fondos desde tu cuenta principal hasta la cuenta de seguidor. Esto es muy importante ya que si no no vas a poder operar. A continuación le damos a Next Step y confirmamos esta orden. Listo, ya tenemos la orden puesta y ahora únicamente nos falta esperar a que el usuario realice los siguientes trades y de esta forma si tiene beneficios nosotros también directamente obtendremos estos beneficios. En el caso de que queramos cancelar estas operaciones no hay ningún problema, volvemos a entrar al perfil del usuario y en la parte superior tenemos la opción de editar. Podríamos modificar la operación que hemos realizado o por otro lado también podemos cancelar directamente y anular las operaciones. El saldo ha vuelto directamente a nuestro balance y con esto ya podemos ir a seguir directamente a otros usuarios o hacer totalmente lo que nosotros queramos. Y bien, para ir finalizando me gustaría mostrarte en el menú superior tenemos aquí la opción de Reward Hub en la cual por realizar una serie de acciones adicionalmente nos vamos a llevar diferentes recompensas como por ejemplo 200 dólares en un cupón por hacer un volumen de un millón de dólares en margin trading. Esto lo puedes hacer realmente muy fácil. También tenemos aquí un bono de 7 dólares, otro bono de 100 dólares, etcétera. Todo esto lo van actualizando y son bonos que podemos ir aprovechando a medida que vaya pasando el tiempo por utilizar la plataforma. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado y servido esta información. Te animo a que la aproveches, que aproveches el e-drop ya que son 30 dólares totalmente gratis y puedes multiplicarlos de forma fácil dentro del propio exchange. Ahora ya sí, espero que te haya gustado el vídeo, si es así como siempre te agradezco un super like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.